Buenos días chiquirrines, ¿cómo va la vida? Yo voy deprisa, voy pero rápido Me acabo de despertar, son las nueve y media Y Luis me encargó, me dijo Por favor, ve Ay gatita, tienes hambre chiquita, ahí tengo mi gata Tiene hambre, ¿cómo se va de comer? Esa gata, yo no sé si eso lo está comiendo aquí y no come en su casa O va y come a su casa y luego viene Viene aquí y también come Ay chiquita, ¿cómo te va? ¿Qué pasó mi niña? Mira, hay que comer bebé, toma Come Coma chiquita Les decía, yo no sé si Si está comiendo en En su casa, enfrente Y luego viene aquí a dar el remate O solo viene ya a comer No sé Pero bueno Les digo de que tengo que ir a la tienda a comprar Algunas cosas, ensaladas Cosas así para Para una comida que tenemos en un rato Porque Luis Invitó A su instructor de yoga Como les dijimos anoche A comer, desayunar A eso de las 11 de la mañana Y a mí me avisó de un día para otro O sea, ayer mismo me dijo Oh, mañana viene Brian y su mujer A comer a las 11 Y yo tenía cosas que hacer O sea, yo tengo que ser polite Tengo que ser amable Y pues, ni mos que los ve llegar Y digo, ¿sabes qué? Ya me voy, ahí los dejo Pues no, no, tengo que quedarme Y yo tenía cosas que hacer A esa hora del día Ay, pero es que Luis nunca planea nada Todo le gusta, muy espontáneo Pero hay cosas que sí se deben de planear ¿No creen? Y ahora voy Me acabo de despertar Me lavé la cara Me puse Protector solar Y nada más A ver cara de dormido Y voy a A conseguir La ensalada Porque es lo que no tengo Unas flores Y ya O sea, y rapidito Regreso y hago Hago algo para Para tomar Ya sea agua Con Con unas rodajas de limones Y pepino tal vez Y that's it Así de fácil Uff Bueno chiquirrines Hoy es día ¿Hoy qué día será? Hoy es Vierna No, no, no ¿Qué viernes? Hoy ha de ser jueves ¿Jueves yo creo? Jueves, sí, jueves ¿Jueves? Sí, jueves Bueno Y Ay, ya menos se me acaba el gas Y Pues al regresar Hoy tengo que estar Comenzando a preparar todo Para nuestro viaje ¿Qué vamos a hacer? Porque Luego yo tiendo a ser Ese tipo de personas Que cuando van de viaje Dejan Toda la organización Que de maletas De que me llevo Y que no me llevo Hasta la noche Antes de irme Y no quiero repetir eso No lo quiero repetir Quiero dejar ya Quiero tener ya Todo arregladito Ya listo ahí Para cuando llegue el día El lunes en la madrugada El lunes a las 4 de la mañana Pues nada más Agarro las maletas Y me voy Porque ya sé exactamente Lo que me quiero llevar Así que yo creo que Eso voy a planear también Tengo dos videos Que Un video que editar Quiero dejar todo listo Suavecito Bonito Pues eso es todo chicos Por ahorita Voy a ir a A conseguir Todo lo que necesito Y nos vemos En un rato Me gusta ser Un buen entretenedor Un buen host ¿Cómo se diría en español? Host Como se diga Me gusta que cuando la gente Va a venir a casa A comer O cualquier cosa Todo está organizadito Nada en las mesas Solo Flores naturales Velas aromáticas Por todos lados Y eso es lo que ando ahorita Porque a las 11 llega la gente Ya no tardan Ya tengo flores naturales Allá Vean Que preciosas están Estas flores Me encantan las flores Llamativas Y estas rosas Son hermosas Estos también Son cortaditas del día Me fascinan Y una velita aromática Y acá tengo más flores Vean esto Esas cajas Me rechoca Que estén ahí Pero son del peor es nada Y tiene cosa importante Pero ven estas flores Hermosas Con hojas de eucalipto Huele riquísimo Me fascina Siempre me gusta Que todo esté así Al máximo Bonito Organizadito Cuando va a llegar gente Tener la mesa En su lugar Por ejemplo Los cubiertos En donde deben de estar Los platos En donde deben de estar Todo en su lugar Y ahorita puse La mesa afuera Con los vasos Para el agua Hice un agua Infusionada Con limón Se ve rico Pero vean Les voy a mostrar La mesa Cómo quedó Es algo súper sencillo Como pueden ver Pero esto da muchísimo Hace sentir bien A la gente Cuando le invitas A tu casa Por ejemplo Este tipo de Para poner los platos Que me los encontré En un cajón Son como de bambú Me hacen interesantes Medios ¿Cómo te puedo decir? No sé Se ven interesantes Los vasitos Tengo algo de lavanda Aquí para que huela rico Ya están los vasos Todos en su lugar El agua También hice un agua Bien rica Con limón Blackberries Y ginger Vean cómo se ve Se ve De lo más rico Aquí Y es lo que les voy a dar De tomar Por supuesto Hay otras opciones Si quieren tomar vino O quiz cosa Pero Eso es lo básico Y ahorita saco Los cubiertos Saco los platos Y hoy espero que Luis Venga Y cocine Así está la cosa Chiquirrines Me pongo a trabajar Y los veo al rato Ando movidito Todo el día Y un calor que hace Tremendo ¿Cómo está mi chaparrito? De oro Es el chaparrito de oro Camine sin mucha nalga Cuando camina Y la gente mueve mucho El trasero Así como que digo ¿Qué les pasa? Ay mi amor Cómo te extrañé esta mañana Yo me esmeré mucho Para atender a tus clientes Y no comieron A tus clientes A tus invitados A ver A ver Lo que pasa es que No ¿Por qué no? Dijeron que no tenían tiempo Y gastaron como una hora Ahí sentados En esa hora Se pudo haber cocinado Se pudo haber comido a gusto Bueno Bueno Es que tengo Es que eso pasa Cuando no planean las cosas Lo que pasa es que No No tenía mi número No tenía Luis lo invita No le da el número De teléfono Oye ven a borde Si jumas Pensaba que lo tenía ¿Qué pasó? Pensaba que se lo di Pero no Tú piensas muchas cosas Baby Ya haces poco ¿Qué vamos a hacer hoy gordo? Es el día más caliente del año ¿Nos quedamos en casa A ver tele Con el aire acondicionado Todo lo que da? No ¿Por qué no? Según Luis Hoy es el día más caliente del año Según él Caliente para él Pero el resto de la gente Yo creo que no tanto Si está calentito La verdad que Me empiezo a marear un poco ya ¿107 bebé? ¿107 bebé? Hijo de mucha madre Es un montón Sí baby Disfruta 107 grados Bueno Imagina eso Pues ahorita vamos a comer Yo y el galán Nada más Vamos a comer un sándwich recalentado Que nos sobró el día de ayer Y después A ver a dónde me lleve El amor de mi vida Que me lleve A las estrellas De ida y de regreso Sin escalas ¿Qué? Sí tengo hambre Tengo mis ojos hinchados No sé Es porque dormí mucho O porque estoy desvelado O porque tengo alergia Hoy me puse un chorecito Bien sexy Un chorecito que me llega Así como hasta las piernas La piernota que no tiene El chamorrotera Ay Es que está a 107 grados O sea Mira mi amor Me compró unos nuevos ganchos Para la ropa Para los pantalones Porque eso es easy access Finalmente Ay Que aburrimiento Aburrido que estoy Con mucha flojera Todo el día Que no me sacan De mi casa Y con un calor Mucho calor Que aburrimiento La verdad Ahora vamos a comer Un poquito Y a ver si Luis Me saca a la calle Un rato O me voy yo solo ¿Me estoy confi- ¿Ah? We're gonna watch A qué hora ¿Ya está en vivo? Ya La convención democrata Ay Luis Mejor vámonos a la calle Que está bien aburrido Hoy te hicieron un corte de pelo Muy Militar a la carrera Ay no Es jueves apenas Y yo creo que Si Luis no sale Yo me voy a ir a la calle Vas o voy O vamos Que la voy a ir a la Hoy me compraste una hamaca A ver No la había visto Ella me la reemplazó Thank you baby Me voy a poner un pantalón Para subirme a la hamaca Es que ahorita Ya vuelvo Thank you Muchas gracias por la hamaca Mi vida Increíble Que me la hayas reemplazado Hace rato No sé qué andaba haciendo Que me di un golpe aquí En la rodilla Se me raspó Ni modo Ni modo Llegó el momento De las quejas Resulta Que en unos días Nos vamos a ir de viaje Y va a ser el viaje De las vacaciones Mías Y de Luis De nosotros dos Nada más Y ahora resulta Que en esa misma ciudad Va a estar Helen 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 Y Helen es la amiga de Luis Que conoce 35 años en Alemania No sé dónde O sea, ¿saben cómo son los alemanes? Fríos Rudos Good morning En Alemania Para acabarla Y ahora resulta que esa mujer Pum De repente Viene a la misma ciudad donde vamos Y ahora me está diciendo Es que Ahora me dice Me dice El lunes El lunes Y justo el día que llegamos A esa ciudad Nos vamos a encontrar Con Ailen Con Helen Ahora no va a ser nuestro viaje Mi de Luis Ahora es el viaje de Helen Porque quiere llevarla A conocer la ciudad Yo conozco esa ciudad Yo he ido a esa ciudad Y ahora nos va a dar el tour A los dos Oiganme Nabor que si juma ¿Cómo creen que yo me voy a sentir? Ahora el viaje es de Helen De Helen De Helen Y falta que el resto de los días Se quiera llevar a la mendiga Helen también No se vale No se vale ¿Qué? 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 Es coincidencia Mucha coincidencia No le No hay mucha coincidencia Tome la barriga Helen Ay si Helen Helen para acá Helen para allá Es Purely Coinciden I thought I was going to go back The next week I don't want to go back The next week Esto es lo que Luis Está haciendo de comer Un buenos panecitos Y pollo A la parrilla ¿Puedo levantar esa parrilla? Luis, ¿no está caliente? No está caliente ¿Cómo lo levantas? ¿Cómo levanto? Ah Good morning Bárbaro Chiquirrinas Hoy todo el día En casa Sin salir a la calle Ya me siento sufocado O sea, cuando yo no salgo a la calle Ya me tienen que conocer por ahora Me siento asfixiado No salí para nada Esa son las 10 y media de la noche Ahora ya me lavé la cara Me bañé Me voy a poner una mascarilla Ah Una mascarilla por unos 15 o 20 minutos Luego ¡Ay! A dormir a gusto Porque está haciendo mucho calor Muchísimo calor Me voy a poner esta mascarilla de fresh De fresas Y ustedes ya saben que es mi favorita Me encanta esta mascarilla Huele rico Y dejo la piel súper Suavecita Me la pongo por 10, 15 minutos Ya casi se me termina Hoy yo creo que me quedará un mes más de mascarilla Suficiente Ya tengo días que no me paso el láser por esta área Porque se me pone muy roja Y esta semana que viene Estaré muy ocupado Tengo algunos eventos que ir Y no quiero ir todo rojo Así que yo creo que me lo comenzaré a hacer otra vez Después de la Después del 15 de agosto Ya estaré listo para Volver a comenzar otro tratamiento De láser Que se me ponga rojito otra vez Pues bueno Me pongo esta mascarilla Y luego Ya veremos Qué rollo Ah otra cosa Este ojo Esta parte de este ojo Se me caen muchas pestañas Y de este no Como pueden ver Así que el viernes Voy a que me repongan un poquito de este ojo Para que se vean parejos Porque si no se ve medio raro Digo o sea Qué rollo Un ojo con más cejas Y el otro con pestañas Y el otro con menos Como que No me gusta Bueno Termino de ponerme la mascarillita Estoy viendo la serie de Velvet Esta serie española De la cual tanto les hablo Pero hoy no la puedo poner Mientras hablo en cámara Porque el otro día en el vlog Creo que fue el vlog 135 En algunos países no se puede ver ¿Por qué? Porque yo puse un pedacito De la escena De una de las escenas De esta serie Y música Y por eso Son derechos de autor Y no sé qué rollo Así que YouTube Bloqueó el video En ciertos países Y creo que uno de esos países Tuvo que ser España De donde es originaria La serie Así que ya No la voy a poner Porque cualquier sonidito Que se escuche De esa música De esa parte De esa serie Me van a bloquear En diferentes países Así que Mejor me voy A tener que hacer eso Este Ya casi son las 11 de la noche Y me voy a dormir temprano Y mañana es viernes Tengo que salir a la calle Hacer algo de trabajo A cortarme el cabello Porque Me hace falta Y voy a ver A mi amigo el ruso También Que sin el mejor del cabello Y a ver Y a ver Que otras cosas Hacemos Espero de que mañana No esté tan caliente El clima Porque hoy estuvo 107 grados Centígrados Fahrenheit ¿Verdad? 107 Fahrenheit Es muy caliente Yo sé que hay otras partes Por ejemplo Arizona Que se pone mucho Muy caliente Pero aquí es Súper caliente Para mí Esa temperatura Me da dolor de cabeza Me da mucha flojera No me motiva nada Esa temperatura Así que estuve todo el día En casa Haciendo Nada Muy poco productivo Necesito salir a la calle Para producir más Así que mañana Espero que sea mejor Pues eso es todo Chiquirines Pues esperemos un ratito Más con esta mascarilla Me la voy a jugar Me pongo mi cremita Y me voy a dormir Hagan lo mismo Váyanse a dormir Gracias por vernos El día de hoy Por acompañarnos Acompañarnos De parte mía Y del peor es nada Muchísimas gracias Si son nuevos O nuevas por aquí Los bienvenidos Y recuerden Soñar bonito Porque si se cumple Besos